Rafael de Paula trabajando de costado con el rabío del ojo, vigila el corredor en la inicial, el batazo allá por el rumbo del central, le está corriendo la milla, la suya y la de todos, y a final de cuentas, váyanla a buscar al otro lado. ¿Qué le dije? De golpe y porrazo, señoras y señores, se está volando la cerca con uno a bordo, están timbrando en la registradora, y aquí están celebrándolo en grande, Junior Villares, allá en la caseta otra vez salieron a hacerle fila al honronero.